...y los ritmos para empezar esta carrera número 3. Todo normal, las dos paredes y bandas a pocos metros de largada. Lula, la tercera carrera premio, gola de los hilos. Rápidamente van a marcar el camino por el lado. El interior de la pista vikingo hace diferencia sobre surcos. Los participantes van a tomar contacto con el codo. Alberto Fernández Marquez con el ritmo de la competencia hacia los primeros metros. Con Goraluk vikingo en la segunda ubicación Federico Lombardini con Chuparovar el surco. Los productos toman contacto con la recta opuesta de un lento sprint. Marquez con el ritmo de la competencia del pupilo de Daniel Rufa. Lo ven haciendo Goraluk vikingo en la segunda ubicación del pupilo. Declado en Cardini, Chuparovar el surco. Los ejemplos de recorrer en los últimos mil metros de carrera. Siempre el quimbo engañando el camino. En la segunda ubicación surco va a presentar el lucho del puntero. Los ejemplos de recorrer van a tomar contacto con el codo. Firme en la vanguardia lo viene haciendo representante directo con Goraluk vikingo. En la segunda ubicación lo hace Federico Lombardini con Chuparovar el surco. Así los participantes toman contacto con el codo. Firme en la vanguardia lo viene haciendo Goraluk vikingo. En la segunda ubicación Federico Lombardini lo sigue con Chuparovar el surco. Va a cargar sobre el puntero el invicto. Las veces que el padre van transitando la mitad del último codo de vikingo y surco compartiendo el puesto de bambol. Ya van a dar el espectáculo en la recta final. En un violento espleno producto. Chuparovar el surco y están en el tiro derecho al final. 400 metros final de su lado por Goraluk vikingo. Viene afianzado la delantera vikingo. Por fuera viene haciendo el surco. Pasando 300 metros de manera. Firme vikingo a la delantera. Parforo, atropello surco. Pasando 200 metros de manera. Vikingo, surco, surco vikingo. Pocos metros por vikingo. Por dentro va a la izquierda vikingo. Por dentro vikingo. Surco, con la delantera. Tienes un paréntesis por el vikingo. Paso, con el vikingo. Surco vikingo, vikingo surco. Tienes un paréntesis por el vikingo. Se va a piensar con la vanguardia. En dos, se va a acabar el surco. Todo el mundo es cruzando el lucho.